Sí, sí, fue complicado, un año complicado, pero hemos venido atrás y eso es lo que tiene un equipo grande, ¿no? Esa mística, esa mística que lo tenemos junto a la hinchada, la familia, los trabajadores del club, la administración, la cocina, todos nosotros somos alianza y esto es alianza. En algún momento, en la parte final del partido, creo que decías al banco de suplentes que Jordi estaba mal, pero que no quería salir. Sí, sí, así es, tenemos mucha comunicación, hablamos a muerte, tenemos eso y el bordo me decía que tenía que estar cerca de él, ¿no? No quería salir, me dijo, estante cerca a mí, entonces yo nomás avisé que estén atentos a él y se dio el resultado, ¿no? ¿Cómo explicas, Josep, estas tres temporadas en alianza? Porque en la previa repasaba y tienes 10 títulos ya en el fútbol nacional, perdón, 10 finales. Este es mi séptima, mi séptimo título nacional. ¿Has jugado 10 finales? He jugado, he jugado, he jugado, es mi tercera con Melgar, le he ganado dos veces, me han ganado una, bueno, hemos ganado, pero nada, no, los finales se han hecho para ganarlas, para disfrutarlas y yo diría que estar así como el pueblo de la que así lo merece, ¿no? Listo, Josep, gracias. Quiero decir algo, agradecerle a mis hermanas, hemos pasado un mes complicado, pero gracias a ellas por cómo vienen cuidando a mi madre y nada, es también de ellas, ¿no? Y de mi familia, de mis hijos, que ahorita Salvador está en la casa con el brazo roto porque se lo rompió celebrando el clausur acá. En Yesado tuvo una operación, pero él está ahí a Bruna, que no ha venido, pero los amo a los cuatro y para mis hermanas y para todos, ¿no? Gracias.